Yo actualmente en Nemo trabajo para BBVA en el equipo de Fraude España y nos dedicamos a la prevención y a la gestión del fraude de la entidad. Es cierto que para mí hablar de trayectoria es un poco pronto todavía porque llevo cerca de dos años y medio en la compañía, pero empiezo a tener oportunidades de asumir nuevos retos y responsabilidades y por esa parte pues me siento valorada en la empresa. Lo que más destacaría de trabajar en Nemo es el equipo que formamos. La verdad que mis compañeros y toda la gente que trabajamos en el proyecto se genera un muy buen rollo y eso es un plus a la hora de llevar el día a día. Somos un gran equipo. A la gente que le interese el mundo de la ciberseguridad tenemos una gran oportunidad porque va a poder participar en proyectos tanto de empresas públicas como empresas privadas, grandes entidades y esto le va a dar mucha visibilidad dentro del sector y va a poder desarrollar su perfil que ahora mismo está en auge la demanda de profesionales con este perfil. Bueno, pensando en anécdotas, es cierto, en Nemo no solo trabajamos, también se organizan muchos eventos, se hacen fiestas, navidades y bueno, las anécdotas que tenemos son fuera del ámbito laboral y nos lo pasamos muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!